Mi nombre es Lorena Carvajal y quiero saber qué son las PQRS. Las PQRS son solicitudes formales que la ciudadanía en general le presentan ante las autoridades públicas, en este caso ante la Agencia Colombiana para la Reintegración, y se clasifican en peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Petición es un derecho fundamental que tiene toda persona de realizar solicitudes ante autoridades públicas o privadas relacionadas con información de interés general o particular. Queja es la manifestación de protesta o inconformidad que presenta una persona sobre la conducta de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. Reclamo es el derecho que tiene toda persona de exigir una solución frente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. Las quejas se orientan al comportamiento del servidor público y los reclamos a la gestión o servicio que brinda la ACR. Sugerencia es una idea o propuesta que puede hacer una persona para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. Denuncia es poner en conocimiento de la autoridad competente una posible conducta irregular para que se lleve a cabo la investigación pertinente. Soy Ana María Rodríguez y me gustaría saber cuáles son los canales para presentar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Las PQRS a la Agencia Colombiana para la Reintegración pueden ser interpuestas por personas desmovilizadas en proceso de reintegración, sus familias, la comunidad en general, actores externos o cualquier ciudadano del común. Esto lo pueden hacer a través de diferentes canales. El primero y el más importante son todos los centros de servicio. Luego tenemos la línea de atención gratuita 01800091516 o desde los teléfonos celulares el número 516. También podemos hacerlo a través de la página de la reintegración, de la página web o a través de los buzones de sugerencias instalados en todos los centros de servicio. Cabe aclarar que inclusive los funcionarios de la entidad pueden hacer uso de estos canales para solicitar o requerir cosas de la entidad. Mi nombre es Adriana Sánchez y me gustaría saber qué pasa si llega una PQRS que no es de mi competencia. Si la agencia es competente, pero el funcionario no es el competente para dar la respuesta, se debe remitir a gestión documental para que desde ahí se remita al funcionario que debe generar la respuesta al ciudadano. Si la entidad no es competente, se debe responder al solicitante indicando que la entidad no es competente y que se le remite la petición a la autoridad para que dé respuesta de fondo y clara a su solicitud. Mi nombre es Jairo Gómez y quiero saber cuáles son los tiempos de respuesta para las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Para dar respuesta a las solicitudes que se presentan ante la Agencia Colombiana para la Reintegración se tienen distintos términos, depende de la clase de solicitud. Para las peticiones de carácter general o particular se cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta. Para las peticiones de información se cuentan con 10 días hábiles para dar respuesta. Para las peticiones de consulta, 30 días hábiles para dar respuesta. Para las de atención prioritaria se deben responder de manera inmediata y las de unificación de jurisprudencia se cuentan con 30 días hábiles. Es necesario precisar o aclarar que el término para dar respuesta se cuenta desde el día hábil siguiente a la fecha en la cual se radica la solicitud ante la Agencia Colombiana para la Reintegración. Mi nombre es Humberto Guerrero Acosta y pregunto por qué es importante dar respuesta a las PQRS. Es importantísimo darle respuesta a cualquier tipo de solicitud queja o reclamo que nos presenten los ciudadanos en general porque esto es un tema de ley. Además es importante que sepamos que no hacerlo en los tiempos que es puede acarrearnos inconvenientes disciplinarios. Y en última es una mala impresión hacia la ciudadanía en general. Quiero invitarlos especialmente a todos a que nos comprometamos con las respuestas a las peticiones quejas y reclamos. Es una responsabilidad de todos. Los funcionarios y contratistas debemos saber que de no hacerlo, la imagen que estamos generando no es la más adecuada. Hagámoslo en los tiempos en que es y con la calidad que debe ser. Y si de repente yo no soy la persona responsable de una respuesta pero de mí depende algo de esa respuesta, debo suministrar en el tiempo que es para que lo hagamos como debe ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.